Y a pesar de que la ordenancia de tolerancia a cero de alcohol en la sangre está en vigencia en nuestra capital, sigue siendo un gran problema quienes manejan alcoholizados. Y durante los fines de semana el alcohol sigue siendo el protagonista, sobre todo, de los incidentes de tránsito. El que pasó, uno de cada cinco manejaba en este estado. O sea que uno de cada cinco conductores quien fue controlado por la policía estaba alcoholizado. Pese a la vigencia de la ordenanza, los índices de salteños que conducen después de ingerir alcohol no baja. Este fin de semana la policía realizó más de 5.500 test de alcoholemia y 1.695 conductores dieron positivo. Los operativos por la dirección de seguridad vial de la policía de la provincia se realizaron tanto en el interior como en nuestra capital. Se lograron un poco más de 37 actas por alcoholemia en toda la provincia. Como también se lograron realizar un poco más de 356 actas dentro del marco de la ley nacional de tránsito, en lo que son rutas nacionales y provinciales. Y en cantidad de test pasivos que son las pruebas de alcoholemia, digamos, que se hicieron a conductores, 1.285 test pasivos a conductores que dieron un resultado negativo. Creo que en los números un poco se está viendo una disminución en ese aspecto y quizás un poco más de conciencia, evidentemente, al salir y en los controles de ruta. Lo que estamos observando es que el conductor que viaja en familia, que viaja en grupo, evidentemente tiene suma precaución sobre todo los fines de semana, cuando hay, digamos, eventos bailables o festivales durante algunos sectores de la provincia, que la planificación de la salida, evidentemente, está digramada con anticipación. Y eso, en cierta manera, nos da la pauta de que hay, evidentemente, un cambio de actitud. Pero lo importante, creo yo, es que esta situación se haga un poquito más natural, que se haga constante y, evidentemente, pueda generar el cambio que todos estamos anhelando. Anoche en el DELMI, partido número uno de la siguiente etapa...